Si tú alguna vez, estando sin mí, te sientes arder La sangre y la piel y crece el deseo en ti Acuéstate a solas y cierra los ojos Hasta que me sientas y veas de pronto mi cuerpo entre sombras Y así poco a poco apaga tu fuego Y calma tus ansias conmigo delante, obscuras del todo Imagíname, desnuda en tu cama Imagíname, ceñida a tu espalda, abrazándote Vibrando mi cuerpo Imagíname, temblando al sentir tus caricias Imagíname, besando tus labios una y otra vez Guiando tu mano a ciegas por mi piel Fundida contigo, imagíname Bañada en tu amor Imagíname Si tú alguna vez, estando sin mí No puedes frenar con nada volcán Que prende mi amor en ti Acuéstate a solas y cierra los ojos Y calma tus labios una y otra vez Y calma tus ansias conmigo delante, obscuras del todo Imagíname, desnuda en tu cama Imagíname, ceñida a tu espalda, abrazándote Vibrando mi cuerpo Imagíname, temblando al sentir tus caricias Imagíname, besando tus labios una y otra vez Guiando tu mano a ciegas por mi piel Guiando tu adiós Formita contigo Imagíname, fallo me alegre en tu amor Imagíname 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 ¡Gracias!